El tipo que piensa en teatro Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ella no sabe sentir lo que hacer Y en el medio de la noche te llaman Para decir que te va Ese tipo soy yo El tipo de firme te lleva de brazo Y no deja que nadie me tumba tus brazos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti el encarga en peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El hijo que te ama si no mueres Que después del amor en su pecho te vas Que acaricia tu pelo Te habla de amor Te dice otras cosas que me arrancaron De mañana despierta sonriendo Su mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo de santo para ti Que te hace feliz y que te adora Sega tu llanto siempre que tu lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo que siempre te espera sonriendo Que abre la puerta del auto diciendo Que está apasionado Que está apasionado Que es loco por ti Ese tipo de santo para ti Ese tipo soy yo 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 Ese tipo soy yo